Ya sé, loquito. Bueno, seguimos. Bueno, dijimos en el capítulo anterior, dijimos, vamos a parar un poquito con las misiones secundarias, por lo menos de Harley y del señor Frío. Y vamos a seguir con las misiones principales. Y preguntarle acerca del plan de seguridad para el baile de máscaras en el hotel Orkard. Vamos a ver. La corte atrapó a Hendrix. Múltiples informes de actividad sospechosa. Espero que es esa, Hendrix. Oficiales al centro de investigación naval de Bótica. ¿Robin? Pero si solo aparece cuando hay problemas. Protege las puertas. La corte está aquí. Seguro que Hendrix tiene que estar cerca. Quien quiera que esté allá afuera, golpea a un tipo, pero todavía hay mal. Eso suena problemas. Tu intelecto no te salvará. Bueno, hagamos esto de una vez. ¡Morirás lentamente! ¡Morirás lentamente! ¡No tiran! ¡Estoy bien aquí! ¡Primero concéntrate en ellos! Acabará arrastrándote. Esta gente nunca aprende. 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 Esta gente... La corte comenzó a hacer de las suyas. La Liga siguió a rasas hasta Gótica. Esta gente nunca aprende. 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 Esta gente 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 aprende. esto creo que es esto también es parte de misiones secundarias y acá hay otra esta vez harley queen también está dando vuelta el pingüino hay un par de misiones que tienen relación con el pingüino esta tiene relación con la médica la médica que nos pedía recuperar los órganos bien, a ver, para donde puedo ir si tengo nuevo estilo si tengo nuevo estilo vamos campanario llegué al hotel orchard la puerta del balcón debería estar abierta esa es la entrada balcón reservaste la suite de lujo era lo más cercano al salón de baile pensé que valoraría la proximidad te lo agradezco acá me suena que va a haber mucho sigilo campanario estoy dentro del orchard no te distraigas hay que buscar un buen punto para escuchar a escondidas desde el salón de baile el personal de seguridad no puede descubrirte ese debe ser el salón de baile no voy a esperar en la fila basta de conterías no me mientas ya decidió su corazón mi abuela o no no me importa que pase contigo me prometiste un corazón si supongo que quedarme al banquete pero cuando eso termine tú mis socios y yo tendremos una larga chavos sabes de que estoy pensando toda la gente importante de gotica está aquí tengo que estar de buen humor o arruinar las cosas para ambos? ah si justo eso como lo hiciste porque eso mismo fue lo que hiciste el año pasado y el anterior al anterior y así es como te digo si privatizamos el sistema de salud en ciudades góticas somos más ricos de lo que jamás imaginamos no lo sé no todos podrán pagar los costos sacarán préstamos para lograrlo confía en mi paga eso no es mantén la concentración debo llegar al baile opa no 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 será mejor no interrumpir esta noche impresionaremos a la boca esta noche impresionaremos a la boca no 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 que puede leer en los videojuegos jajajaja campanario los sistemas ya deberían estar apagados bien no olvides que los guardias son miembros de la corte así que sin piedad Ah, tengo que derrotar a tu lombardia ahora. No, 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 no. No sé si podemos ganar esta vez. ¡Mierda! ¿Y ahora? Esa es mi entrada. Campanario, entraré al salón de baile. Bien hecho. Veamos qué tiene para decir la élite de Ciudad Gótica. Graba lo más que puedas. Necesitamos la mayor cantidad de datos. Tenía que ser formal esta noche. Esto es formal. ¿Supiste lo del asistente de Langström? Me decía que lo... Dejaran ir. Como aquí, la gente se olvida de su lugar. La voz recuerda. ¿Estás requerido? No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Siento interrumpir, pero llegó la hora. Ah, por supuesto. Tendremos que seguir luego. Ahí hay uno. ¿Pilares de Gótica? Presten atención, por favor. Es un placer para mí presentarles a nuestro anfitrión de la noche. ¿Anfitrión? ¿Con máscara de búho? Apuesto diez a que es la voz de la corte. Gracias por su cálida bienvenida. Pero esta noche no se trata de mí. Estamos aquí para recordar a un gran hijo de Gótica. Bruce Wayne. Ahora, todos conocieron al galán. Yo conocí su bondad. Al ávido defensor de lo mejor de Gótica. Y aunque ya no esté, lo que Bruce contribuyó a esta ciudad va a permanecer por décadas. Esto es por ti, Bruce. El último miembro de la querida familia Wayne. Nos ayudaste tanto y... ni siquiera lo sabías. Y que podamos las familias sobrevivientes de Gótica prosperar para poder vivir a la altura de tu legado. ¡Santa voz de la corte! ¡Una coincidencia! ¡Bien! No podemos perderlo. Tenemos que averiguar quién es. Bueno, localiza la voz. Evita que te detecten. A ver... lindo, lindo, lindo. Señor, los laboratorios solicitan más Dionesio para cumplir con el plazo. Soy consciente. Hay preparativos en marcha. Diles que espero que cumplan con su cuota. Nada de excusas. Gracias, señor. Bueno, va. Ya no puedo pasar por ninguna puerta. Hay un cofre ahí. No sé si me conviene ir liquidándolos de a poco. Hay dos cofres ahí. Uno ahí y otro allá en el fondo. Me cago. Me cago. ¿Lo puedo reiniciar? Bueno. Quedando malo hoy con los bonificadores. ¡Gracias! ¿Preparativos listos? Si complace a la corte... ¡Excelente! Nos vemos abajo. Se vio, eh. Seguime. Ese fue un... La voz entró en un ascensor y ya no puedo rastrearlo. Extraño. De algún modo desapareció cuando estaba entre dos pisos. No es buena idea. Nunca sabremos a dónde lleva ese ascensor. ...en los planos del hotel. Quizás sea donde fue la voz. ... 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 Si yo fuese voz de la corte, ¿dónde me habría metido? Campanario, ¿alguna idea de dónde debería buscar? Campanario... Ay, claro, sin comunicación. Sería demasiado fácil. ¡Vaya! Esto es interesante. Opa. Creo que la reunión terminó. Me pregunto qué estaban mirando. Cuando descubrimos... Así que la corte mató a Langström por trabajar para otros. Si esta grabación no basta para una condena, ¿entonces qué? Pero todavía queda mucho por hacer. Destruyan todo. Hagamos que Langström nunca haya existido. Debemos transmitir un mensaje claro. Solo eres un vó... Tienes tantos nombres. Hacen profilos de murderers, personas malas, Langström está aquí. ¿Esta es una lista de objetivos de la corte? No. ¿Qué pasó? Te olvidaste traducirme una parte del juego, loco. ¿Qué onda? No responde. No bajen la guardia. Voy a ver qué fue ese. Papa. story de la arquitectura de Gótica. ¿La corte estará involucrada en estos edificios? Resuelve el acertijo de la cama, a ver. Vamos a ver si lo podemos resolver rápido, sí. Ayuntamiento. Comisaría central del DPSG. Catedral de Gótica. El Juzgado. Ah, me parece que hay que pisar en orden, ¿no? Es que dice 1836, 1877, 1842, 18... Ahí hubo uno. Entonces. Los números en el muro son los años en que se construyó cada edificio o que la corte lo renovó. Vamos por parte. Claro, este es el de 1842. Está desordenado. 1836. Es el de acá. Este es el de acá. Este es este. Pues sigue este. Pues sigue este. ¿Qué es? Este. 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 Creo que voy por buen camino. Al controlar estos edificios, la corte también controla las distintas estructuras de poder en Gótica. No hay duda del alcance que tiene. Claro. Tenía que haber sabido que eras tú. Es hora de que hablemos. Pensé que querías hablar. Así que llegaste aquí, sin la ayuda de nadie. Están intentando destruir Gótica. No permitiré que eso pase. ¿Destruir Gótica? Intentamos salvarla. Conservar su gloria. Ahora entiendo el potencial que podrías tener para hacer lo mismo. Hablas como si no fueras otro villano, oculto tras una máscara. Tú eres el único que se esconde tras una máscara. Tim. ¿Jacob Kane? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Al igual que sabía que Bruce estaba por ahí manteniendo la paz en su pijama blindada. No te asustes, nadie lo sabe. Llámalo Lealtad a Marta. Todos vivimos una doble vida al proteger a la ciudad del caos. Solo que nuestra corte es más silenciosa al respecto. Las personas de Gótica no son marionetas. No estarán contentos cuando se enteren que los están manipulando. Sí, Batman probablemente diría lo mismo en tu posición. Por eso nunca le dije a Bruce sobre la corte. Tenemos las mismas metas. Los mismos enemigos. Es una locura que no nos sirvas. Excepto que Robin no mata a gente. Una diferencia de táctica, lo admito. Para ser protectores de Gótica, matan a muchos de sus amigos. Kirk Langström, su asistente... Los que nos traicionan, sufrirán por ello. Langström traicionó a la corte. Bruce usaba su fortuna para pelear por la ciudad. Tú peleas por ti mismo. Él no toleraría esto. No uses a mi sobrino contra mí. Estoy de luto por Bruce. Quiero respuestas por su muerte. Al igual que tú. No soy como tú, Jacob. Entendido. Protegí a Bruce, pero no te protegeré a ti. Si no, te nos unes. Me temo que tendrás que unirte a Lance. ¡Faga de seguridad! ¡Estamos bajo ataque en el salón! ¡Salieron de la nada! Es claro que ahora tengo mayores problemas. Fuera de mi camino. No te gustará lo que viene. Bueno, a ver. Ay, no. Debería volver al salón de baile. ¡Ey! ¡Es Rubin! ¡Qué triste! ¡No me gustan! ¡Qué mejor es que tú! ¡No me gustaré hasta que mueras! ¡No me gustan! 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 No tenía nada de vida, ¿no? Te dejan, son dos insoportables. Bueno. No, no, no. No, no, por favor, no. Uy, puede llamar a la Legión de la Sombra, ¿eh? Chiloto. Vamos, Robin. Ya se teletransportan los hijos de su madre. Tenemos nuevos invitados a la fiesta. Parecen de la liga. Entendido, que hay ampliados paramédicos. No, no, no. ¡Detente! No irás a ninguna parte. Piensa tus últimas palabras. ¡Live, rata! ¡Volvió un golfe! ¡Volvió un golfe! ¡Volvió un golfe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La liga está... matando a todos ¡Oh! Y este pibe ¡Hora de pelear! Ya ve que te lo está envenenado ¡No traje! 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 ¡Gracias! ¡Para acá! Como que kilamos ¿Y dónde están? Dale, bájenlo ¡Gracias! ¡Para acá! ¡Gracias! 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 El DPSG está por ingresar al hotel. Sugiero una pronta salida. Bien. Montoya, soy Robin. Supongo que te enteraste de lo que pasó en el hotel. Estaba adentro. Lo vi todo. ¿Sí? ¿Y podrías decirme quiénes eran esos malditos asesinos? La Liga de las Sombras son una organización secreta que... De hecho, te enviaré los archivos. Ya verás. Bien. Pongo el campanario. Hace un cerramo. Mirá vos, loco. Hasta que se descubrió la caripela. ¿Pero qué onda? Es el tío de Bruce, entonces. Ese Kane. La masacre de personas importantes y brillantes en el hotel Orchard es una pérdida para Ciudad Gótica. Es hora de que los verdaderos héroes, el DPSG, se levanten y restauren el orden en la ciudad. ¡Que se hagan cargo! Cielos. Increíblemente, la comisionada Kane no concuerda con las voces que recopilamos. ¡Oye! Quizá no forme parte de la corte, pero la comisionada podría estar colaborando. Se casó con Jacob. Tal vez Katherine no conozca los secretos de su esposo. Conozco bien a Jacob. Nunca tuve ni la más mínima sospecha. El coronel idiota engañó a todos. Incluso a Bruce. Los otros que descubrimos en el baile. John Wycliffe. Isabella Haas. Maria Powers. La liga los mató a todos en el hotel. El coronel Kane es el único miembro que sabemos se salvó. Y tal vez la anciana Cobblepot. Nadie... nadie la encontró. Y la corte es mucho más grande que solo Jacob Kane y Constance Cobblepot. La totopoderosa voz tenía razón, ¿verdad? Nadie creerá que una rima infantil haya manipulado a Gótica tanto tiempo. Pero la gente va a creer que Jacob Kane conspiró para matar a Langstrom. Tenemos evidencia que lo prueba. Llevémosle esto a Montoya. Veamos si basta para fundamentar su caso. Incluiré la lista de miembros que hemos descubierto. Vivos o muertos. Debemos proceder con cuidado. Jacob nos estará esperando para intentar algo. Alguien debería hablar con Talia. La corte y la liga quieren matarse entre sí. Hay que prepararse para cuando quedemos en medio. Bien. Una amenaza podrida en cada huerto. Bien, subimos bien. Eso es bueno. Katherine Kane no le hace ni un favor a esta ciudad. Tengo varias cositas acá. Habla de Constance. Acá le pregunta. La pucha roja le pregunta cómo está Constance. Que es la que es parte de esta liga. Estamos atrás. Bueno, a ver. Voy a contarle al Ghoul. Hacerlo. Y acá tengo pedientes. Tengo que hacer esto. Hacer después. Desafíos. Derrota a asesinos de la liga. Y qué más tengo acá. Un par de desafíos. Más traje. Este me da 50. Creo que sí. A este. Pongo este mejor. Equipo. Esto. Espera. Vaya. El papá. A ver. Esto va a ir para Constance. Corpo. A ver. Tengo. Tengo. Que tengo equipado. Este. Yo tengo. Voy incendiario módulo. Este tengo. Este tengo. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Yo tengo. 64 de poder. 73. Equipo. 79. Este es 103. Pero le entra uno. Estoy viendo. Este le entra dos. Este me gusta. Porque tiene daño elemental. Lo que yo tenía. Que yo tenía. Yo tenía este. Puse las dos modificaciones. Me quedo en 2.18. Queda en 2.10. Quedan 60. 14. No. No. ¿Cuánto era? Porque el que quería fabricar ahora. Tiene un solo. Me queda mejor. Me queda mejor este. Porque tiene dos lugares. Y daño elemental. Lo otro que puedo hacer es construir. Este también está bueno. Hace que hay que construir este. Lástima este. Porque tiene un solo lugar. Ahora si le agregamos. Este. Que me queda con 2.52. Ahora si. Lo mejor. Que tengo. Poricarnal. Selvo. Nadie está. Tengo. Tengo. ha puesto él en un punto de habilidad más esta buena qué pasó ya vamos abriendo un poquito más el mapa de ahora no más difícil de detectar este es bueno le hice eliminación desde un punto elevado también arroja una mina de proximidad que atrae a los enemigos es buena está buena en habilidades es una bomba inflamada y hable que explota como fuentes artificiales que elige daño elemental bueno tenemos que ir a ver a tal ya pero vamos a ver el próximo capítulo si el vídeo te gustó dale like compartir suscribirte hace todo eso te mando un saludo y nos vemos chau